Muy queridos hermanos obispos, hermanos sacerdotes, hermanos diáconos, seminaristas, la fiesta que hoy celebramos tiene todos los años una especial carácter de acción de gracias por nuestro sacerdocio que en la Eucaristía es inseparable de la propia acción de gracias con que Cristo actualiza su eterno sacerdocio. Para algunos de vosotros este año la acción de gracias se hace más obligada. Varios celebráis vuestras bodas de oro o de plata sacerdotales. Años gustosamente quemados como incienso y la fidelidad del Señor. El culto al Dios vivo en el servicio inquebrantable a la Iglesia y a los hombres. Años en los que la gracia de Dios ha desbordado nuestra fragilidad y remediado nuestra pobreza. En nombre de todos y a todos os pido que os unéis a nuestro gozo de gratitud y pidáis que lleguemos al fin de nuestra carrera conformados plenamente con Cristo, apóstol y sacerdote de nuestra fe, sumo y eterno sacerdote. Todos debemos dar gracias a Dios porque somos los pastores que Dios ha dado a su pueblo según su corazón. Al reunirnos no solo compartimos el gozo de la fraternidad sacerdotal que supera el límite de todo orden, sino la experiencia de la unidad de nuestro sacerdocio desde el misterio de Cristo, único y eterno sacerdote. Con amor de hermano, Cristo nos ha elegido como hombres de su pueblo, sacados de él, de ese pueblo, identificados con el su pueblo, para que por la opción del Espíritu Santo y la imposición de manos participemos de la Biblia Sagrada Misión de Cristo. La trascendencia de nuestra misión queda magistralmente formulada en aquellas palabras del Papa Benedicto. Sin sacerdotes, la Iglesia no podría vivir aquella obediencia fundamental que se situa en el centro mismo de su existencia y de su misión, esa misión en la historia. Esto es, la obediencia al mandato de Jesús, el mandato de anunciar el Evangelio y de renovar cada día el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada para la vida del mundo. Hemos recibido el don de Dios y somos don de Dios para su Iglesia y en ella y con ella para los hombres. Por la unción del óleo santo y la imposición de mano sacramental, en nombre de Cristo, renovamos el sacrificio de la redención, preparamos a sus hijos el banquete pascual, presidimos a su pueblo santo en el amor, lo alimentamos con su palabra y lo fortalecemos con su sacramento. Al entregar nuestra vida por el Señor y por la salvación de los hermanos, nos vamos configurando a Cristo por el don del Espíritu presente en nosotros y somos llamados, debemos dar a Dios testimonio constante de fidelidad y de amor. Necesitamos avivar el don de sacerdocio que hemos recibido. Te encomiendo, dice San Pablo Timoteo, que reavives el carisma de Dios que está en ti. El don de Dios necesita ser reavivado constantemente. El don divino que se nos ha concedido y nos ha configurado en la ordenación sacerdotal goza, como todo don divino, de una novedad permanente, la novedad del Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos obliga a vivirlo con su inmarcisible frescor y belleza originaria. Siempre vivo con ilusión y entusiasmo. Es Dios quien reanima su propio don en nosotros, más aún, el que distribuye toda la extraordinaria riqueza de su gracia y de responsabilidad que en ese don se entierran. La renovación en la Iglesia, tan necesaria, la que pretendía el Concilio Vaticano II, solo se llevará a cabo si los sacerdotes de Cristo reavivamos el don del sacerdocio que hemos recibido. Y esta es nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra responsabilidad. Los años, las fatigas, los duros trabajos del Evangelio, nuestra propia debilidad, pueden disminuir la fuerza del fuego del Espíritu, principio de vida para la Iglesia. Es preciso soplar en las brasas, avivar la llama, como si aviva una pasión, tal vez en trance de debilitarse. En nuestro caso se trata de la pasión por la Iglesia, por el anuncio del Evangelio de Cristo a todos, como el primer día. El carisma al que se refiere San Pablo, constituido por Dios en el corazón de Timoteo, creó en él su capacidad de enseñar, exhortar y edificar la comunidad cristiana. La comunidad cristiana corre el riesgo de desmoronarse si se apaga el carisma en el espíritu de quien la construía. Entre la comunidad y su pastor existe una relación vital, insustituible, que le sigue cada día poner en rendimiento su energía y su celo espiritual. Por eso, queridos hermanos, llenémonos del don recibido, del Espíritu Santo que nos configura con Cristo sacerdote y pastor de la Iglesia. Llenémonos de la audacia, de la alegría, de la plenitud del don concedido. Y no nos desanimemos, no desfallezcamos. Lo más opuesto a la fe es el espíritu de pusilanimidad o de indiferencia. Quien cree en el Señor, no duda ni languidece. No teme ante el enemigo ni ante las angustias de la muerte. En la imposición de las manos, recibimos un espíritu de fortaleza, no de temor, que semejanza de Cristo según su promesa, reviste a todo ministro del Evangelio del vigor divino. Se nos otorga, además, un espíritu de caridad. La caridad es el ardor, justamente, y el fuego del espíritu que conviene avivar. Es el fervor con que el pastor se une a Cristo y se consagra totalmente al servicio de su rebaño. Solo la caridad edifica la Iglesia. Y más que cualquier otro cristiano, el pastor, modelo de la Grey, debe amar con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu. Es la caridad donde está esencialmente la santidad a la que somos llamados de manera especial los sacerdotes. Es verdad que todos los fieles de cualquier condición y estado son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Esa perfección consiste, esencialmente, en la caridad, en el crecer en el amor divino, con todas las consecuencias y exigencias que lleva consigo, como nos ha expuesto antes Fernando Chica. La caridad es el termómetro de la perfección, pero lo que constituye el alma de todo nuestro ministerio, lo que unifica a toda nuestra persona, es la caridad pastoral, que nos une a Cristo, que amó a su Iglesia y se entregó por ella. La que brota del sacramento de la caridad, que es la Eucaristía, corazón de nuestro ser sacerdotal. Por esto, la llamada universal a la santidad en la Iglesia resuena con una fuerza especial dirigiéndose a nosotros sacerdotes. Lo nuclear por ello de nuestra vida sacerdotal es nuestra unión con Dios, nuestro adentrarnos en el misterio de Dios. Nuestro afán por esto ha de consistir en profundizar en la caridad teologal que comporta nuestro encuentro con Dios y un conocimiento de fe vivencial de él. Este amor y, por tanto, este encuentro, este conocimiento de fe vivencial se cultivará en nosotros a través de la oración contemplación y de la acción ministerial que nos pide y como nos la pide. Estamos llamados a vivir vida de oración, trato de amistad, a estar con el Señor y a irradiar con nuestras virtudes y forma de vida y con nuestros trabajos apostólicos ese amor de Dios. Permitidme que en este día de Cristo, su muy eterno sacerdote, con apremio y con afecto de hermano, os llame a que vuestros trabajos apostólicos y vuestra caridad pastoral se dirigen prioritariamente a la familia y a los jóvenes. La familia es la base y el futuro del hombre y de la sociedad. Pero fijaos cómo está España en el tema de la familia. ocupa el último puesto de Europa en muchos aspectos y eso debe inquietarnos en nuestro espíritu sacerdotal. El Papa, en su exhortación Amor y Leticia, nos ofrece pautas muy concretas y realistas que hemos de aplicar entre nosotros. Los jóvenes por su parte constituyen el gran reto para la Iglesia. Constituyen esa inmensidad de las periferias existenciales en nuestra sociedad. son ese caído, herido, robado del que nos habla la palabra del buen samaritano. Y no podemos pasar de largo de los jóvenes. No es cuestión de edad de atender a los jóvenes. Al contrario, es cuestión de caridad pastoral. Son principalmente los jóvenes el gran reto para la Iglesia. El último concilio llamaba a los jóvenes esperanza de la Iglesia. El apóstol San Juan, recordáis, confiaba a la fortaleza de las generaciones jóvenes la misión de conservar la palabra de Dios. Y son principalmente los jóvenes los que son absorbidos y destruidos por una cultura que no tiene en el fondo mucho que ofrecerles porque no es capaz de responder a las preguntas verdaderas, de remediar su gran pobreza y su indigencia que tienen de Dios. Muchos demuestran un alarmante de su interés por lo religioso, pero no es en esos casos menor su desinterés por la propia vida, su falta de ilusión y de verdadera alegría. y de algunos medios de comunicación social y donde desde la legislación se les prestigia la moral cristiana, se les hace creer que sus valores y normas son tabúes de épocas menos racionales y que el límite de la libertad únicamente la establece la libertad del otro. Se propicia en definitiva la destrucción del sujeto moral libre y responsable. La destrucción moral, no seamos ingenuos, es uno de los objetivos más tenazmente perseguidos por la cultura materialista y atea. La desorientación que este empeño está causando en los jóvenes es enorme y el daño a las familias y a la sociedad es incalculable. Sin embargo, no podemos olvidar que miles y miles de jóvenes experimentan cotidianamente la insatisfacción de una vida que no corresponde a sus deseos que frustra constantemente sus más nobles esperanzas. Dios quisiera ser más, desearía más, pero no se les ofrece. Ofrezcámoslo nosotros, y como nos recordaban antes, nuestra única riqueza, nuestra única palabra, nuestro único mensaje es una persona, no una doctrina, no un conjunto de valores que no sirven para nada si no se sustentan en la persona. Lo que es una persona y esta es Cristo. No hay otra. Y Cristo realmente engrandecerá ese corazón grande de los jóvenes. ¿Cuántas veces estamos entretenidos años y años en nuestra catequesis presentándoles valores y valores y no les presentamos a Jesucristo en toda su fuerza de escándalo y de provocación, en toda su realidad y su originalidad, en todo su misterio y en toda su verdad. y es necesario, urgente, que les presentemos a Jesucristo, que no lo rechace. Al contrario, lo buscan y ante él Sienac planteando la misma pregunta que plantearon los discípulos de Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y Jesús responde remitiéndose a los hechos y de contar lo que estáis viendo y oyendo. Los pobres son evangelizados. Eso es también lo que en estos momentos los jóvenes que se acercan a nosotros nos preguntan. ¿Eres tú? ¿Tenéis vosotros la respuesta a esta pregunta? ¿Qué les decimos en la iglesia? Nos recordaban antes una serie de rasgos de esta iglesia que es rostro del rostro de Dios. El rostro de Dios es Jesucristo y el rostro que continúa con el rostro de Jesucristo y esto es precisamente la iglesia sí ofrece esta señal de que los pobres son evangelizados. Días antes de comenzar el conclave comentábamos Cardenal Bergoglio otro Cardenal y un servidor ¿Qué tipo de papa queremos? Vemos respondía un nuevo San Francisco que renueve la iglesia con aquella visión de San Francisco sobre el templo de San Damián una iglesia que la renueve por las mismas aventuranzas retrato como dice el catetismo de Jesús y que la renueve sobre todo por la misericordia y que ofrezca a los hombres el gran signo que los hombres necesitan los pobres son evangelizados como ofreció de sí mismo Jesús ante los que le preguntaban y buscaban. estamos al frente del pueblo de Dios caminar junto al pueblo de Dios delante en medio y detrás para sin retirarnos mostrar ese camino que no es otro que conduce y tiene delante a Jesucristo que nadie se escandalice de Jesucristo no es para triunfar Jesucristo en la vida no es para el éxito éxito no es nombre de Cristo el rey Luis de León no puso entre el nombre de Cristo el nombre de éxito pero sí que Cristo es la sabiduría la esperanza la alegría es sencillamente Dios que es nosotros que lo llena todo lo penetra todo y que salva únicamente él salva de verdad el hombre y el corazón del hombre y satisfecho que Dios nos ayude y este mañana os quiero simplemente acabo así ya pediros que recibís mucho por las vocaciones que trabajéis por las vocaciones yo como obispo escucho la palabra del Papa Francisco el trabajar por las vocaciones ha de ser objetivo objetivo prioritario de los obispos así lo dijo a los obispos españoles en visita al living pero todos debemos trabajar por las vocaciones orar por las vocaciones ofrecer un rostro el rostro de los sacerdotes que les lleve a Jesucristo que les haga buscar a Jesucristo cuántos de nosotros somos sacerdotes por ese rostro que hemos visto en otros sacerdotes y también cuántos de nosotros somos sacerdotes si no es por la familia cultivar la familia en primer término fundamental no es una pastoral más es una pastoral que nuclea y cuántos de nosotros somos sacerdotes porque nos enseñaron a decir Padre nuestro Jesús mío la fe y esto es posible sencillamente por una iniciación cristiana estamos en pleno trabajo por el proyecto pastoral diocesano si el proyecto pastoral diocesano no nos ayuda a ser y a hacer cristianos es un plan más pero ciertamente que no es lo que Dios quiere lo que Dios quiere es que hagamos cristianos y de ahí surgirán también las vocaciones las vocaciones para la misión os dije en la asamblea sacerdotal que tuvimos en el mes de noviembre creo que era os dije que a ver cuántos sacerdotes se ofrecían para la misión para la misión y además compensábamos de esta manera los 62 sacerdotes que nos están ayudando en Valencia estudiantes de fuera de Valencia compensaríamos también esas otras diócesis si nos ofrecemos para la misión se han ofrecido algunos pero yo os invito a que todos tengamos el corazón abierto y la disponibilidad para decir Señor qué quieres qué quieres de mí o como hemos dicho en el salmo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad ese sacerdote nos encardina una diócesis que es iglesia que peregrina en un determinado lugar pero es iglesia iglesia católica no es la iglesia autorreferenciada en la propia diócesis sino una iglesia abierta por los cuatro costados a todo el mundo a donde ha sido y es constantemente enviada por eso hermano os insisto en este día eminentemente es hacer lotar a que delante del Señor digamos aquí estoy habla Señor que tu siervo te escuche gracias por todo queridos hermanos gracias de todo corazón nunca acabaría de dar gracias a todos y a cada uno de vosotros por lo que sois por lo que hacéis por el testimonio que os hacéis en tiempos nada fáciles gracias de verdad y que Dios siga ayudándoos y como decía mi buena madre que nos dejemos ayudar por Dios que Él siempre está dispuesto y siempre nos ayuda con sea ¡Gracias!